así que bueno vamos a seguir adelante a ver, déjame ver señor director porque se nos fue el tiempo ¿con qué notas cerramos? déjame ver por acá ta 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 aaa eeeh bueno vamos a cerrar obviamente mi querido Manuel quiero que tú me des el contexto de este chisme que se ha desatado y quiero que lo expliques bien porque sigue la controversia andando se soltó el rumor fuertemente el día de ayer que Mayeli Alonso estaba embarazada ¿cómo surgió ese rumor? ¿por qué surgió ese rumor? y bastantes fuertes medios apuntan que gracias a este post que puso Mayeli está como confirmando si me lo puede poner por favor señor director está como confirmando de que si pudiese estar embarazada por este post que puso donde dice que hay buenas noticias ella lo puso ayer en instagram cuéntame por favor ¿qué has investigado tú? te contestó Mayeli se conectó a tu tiktok pónganse en contexto ¿está embarazada o no está embarazada? si me puede poner la evidencia por favor no he podido hablar con ella mi querido ángel aún ¿verdad? pero pues es como te comentaba ayer obviamente aquí no hay una exclusiva de nadie por ahí anda uno que otro sopilote ¿no? que se quieren encajuelar eso de que yo fui yo no, no, no eso salió a raíz de las imágenes como bien te comentaba ayer ¿no? donde pues hay un live y Andy Ruiz pues hace un comentario de que próximamente hay boda pero después en otro dice que pues claro después del baby ¿no? entonces de ahí sale todo esto no hay nada todavía confirmado no hay nada negado tampoco entonces pues no sé yo pudiera pensar que es una es una broma nada más bueno pues esperamos mira de todo corazón la verdad si eso fuera cierto pues Mayeli se lo merece en la vida yo pienso que es una mujer que ha trabajado mucho es una mujer que ha ha tratado de salir adelante es una mujer que le ha dado duro la vida y la verdad que sería padre que 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 lograra ese ese sueño con un hombre como Andy Ruiz ¿no? yo considero que Andy Ruiz la quiere yo considero que Andy Ruiz si la valora como mujer le da su lugar y la verdad pues Andy tiene un patrimonio bueno para darle una vida a la que Mayeli se merece ¿no? aunque diga que ella trabaja que ella hace su propia cosas pero es bueno tener un hombre que te apoye un hombre que te respalde un hombre que te dé fuerzas como lo es Andy Ruiz ¿no? entonces supuestamente y aparentemente dicen que a llegadas fuentes a ella han confirmado la noticia entonces vamos a a esperar que el tiempo lo diga que el tiempo lo confirme porque sería muy padre si Mayeli está embarazada pues yo me imagino que ella está esperando que pase más el tiempo pues para ella poderlo confirmar para ella poder dar la noticia porque tú sabes que para que se logre un niño pues tienen que pasar ciertas semanas ¿no? pero si eso fuera realidad pues qué bonito por ella bien por ella la felicito y ojalá le vaya muy bien en la vida yo también la escribí no me ha contestado voy a esperar que me conteste espero que sí me conteste y que desmienta o afirme esta esta información pero si fuera cierto pues qué padre por ella ¿no? porque sería un nene un bebé que viniera con una torta con una súper torta bajo el brazo ¿no? claro pero por supuesto mi querido Ángel pues imagínate qué bendición tan hermosa y tan grande ¿no? en caso de que fuera cierto definitivamente pero pues desde aquí yo pues nuestros más sinceros deseos para Mayeli de verdad que sea muy bendecida y pues ojalá que le siga yendo muy bien oye fíjate que si estaría bien que trajeras a la bruja Maruja un día para que nos contara y nos enseñara la demanda que le tiene a Mayeli ay no te creo ay se me salió ay ay Dios mío ay Dios mío se me salió mi querido Ángel es que a mí me lo dijeron de muy buena fuente yo también tengo mis muy buenos informantes a poca de verdad ay claro claro yo quiero ver los documentos y todo y leerlos punto por punto para ver la demanda pero por qué la demandó eso me lo tienes que haber dicho yo voy a la corte ahorita y la busco tú sabes que yo soy bien perra tú sabes que yo tengo a Lili Richard ella me saca los documentos así una dos por tres cuéntame esa bomba porque yo no sabía cómo que la demandó sobre qué argumento por qué argumento qué pasó no sé no sé todavía todavía este los detalles específicos pero que dice que lo tiene demandada y por boca de él hermana por boca de la bruja maruja sí 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 diría la paticha chapoy qué cizayosa ay Dios mío vamos con comentario de la gente suéltate como hilo de media Manolito en el tiktok me están atacando mucho cuidado mucho cuidado los del tiktok dice Ale RM dice el abejorro le quiere tumbar la corona a Juan y Rosy porque a ellos les está yendo muy bien con el podcast el abejorro ¿quién es el abejorro? pues yo me imagino que se refiere al esposo de Jackie ah ok dice amarren a la cruela que anda suelta si ya saben que la perra es brava ¿para qué se le acercan? así mero sin pelos en el truco ay Dios mío ay no dice Diana Wang dice hoy sí creo lo de Chiquis y Esteban porque alguien que conocía a Jenny dijo que miró los mensajes de Esteban conectados al iPad y le dijo le dijo a ella borra los mensajes porque tu mamá ya sabe de nosotros oh guau fuerte eso salió en la serie creo ¿qué más? Coco Wash Verónica Guardado dice Jenny querida Jenny quería demasiado a sus hermanitos Juan y Rosy y Chiquis ese es todo su dolor ella compitió por quitarles ese amor a sus tíos y nunca pudo la tru adelante dice María bueno dice muy mal agradecido son tontos sucios ¿qué más? chiquita pero picosa dice ah sí la Chiquis también tiene la misma cobija sas culebra oye ¿tú crees que la Chiquis un día me invita a su postcard? jamás jamás nunca dice José dice José Gramajo mentiroso como guanchero que la vio ay ya se me salió que la vio y que le dijo ay no te mandó saludos angelito y que nada más hizo así y un día un reportero que yo tenía en Los Ángeles se le encontró cuando Emilio lanzó sus tacos y le dijo te manda saludos ángel de los santos que Dios lo bendiga dijo la Chiquis bien así me odia la Chiquis Chiquis pero ay ¿por qué me odia? y luego la Chiquis está rentando una Jibahuen una Jibahuen ¿para qué? una está rifando una Jibahuen la está rifando una Jibahuen como la que tiene Mageli y pues yo quiero comprar mi boleto para ver si yo me la saco uy no mija yo que tú no la comprabas porque capaz que se queda con lo del boleto de Adred va a decir ándele para que se le quita imagínate ah no pero le puedo poner otro nombre no le puedo poner no sé oye pero pero entonces la Chiquis también se dedica eso a rentar a a rifar carros y esas cosas bebé toda la vida toda la vida y ha rifado carros y todo deberías de rifar tú una de las Mercedes que tienes para comprarte unos cuatro boletos King Kitty a lo mejor me saque una yo pienso que sí deberías de hacerlo ay no cállate de por sí ya me meten mucho en el caldero y tú diciendo que tengo Mercedes como si tuviera un dealer no pero si tienes como cuatro no ay no seas mentira yo te he visto cuatro no si tengo veinte trailers eso sí bebé veinte trailers de cincuenta y tres pies que viajan por todo Estados Unidos camionetas Mercedes nomás tengo dos ay no muy muy humildemente ¿verdad? así en pobre en pobre y en que soporten porque yo vivo del YouTube y del TikTok pero bueno voy a ver que gente bonita del precio de la fama por favor ¿quién nos va a apoyar para estar presente? Manuelito por favor voy a poner el flyer invita tú a la gente a que nos apoyen a ver el programa de Doña Rosa adelante señor director con el flyer y ya para despedirnos por favor queridas viboronas recuerden que este próximo jueves primero de febrero en punto de la una de la tarde hora de Los Ángeles California y tres de la tarde hora de México nuestra querida Cruella no no es cierto nuestro querido Ángel de Los Santos va a estar ahí presente en la cocina de Doña Rosa así que por favor es muy importante que todos estemos ahí en punto de la una el próximo jueves así que ahí vamos a estar viendo qué chismes qué mitotes qué van a estar platicando con Doña Rosa y sobre todo qué van a comer qué van a comer qué van a comer